No se desesperen, no se desesperen, análisis, información, en las tardes de Radio 10 Seguramente si se preguntan, o le preguntan a alguien que está ahí dando vueltas si recuerda algún nombre de algún maestro o de alguna maestra que en su vida se ha cruzado siempre tiene uno a mano ese nombre Por lo general para bien, porque la enseñanza, quien decide ser maestro o maestra de verdad que por el solo hecho de enseñar y educar está de enseñando a hacer el bien porque uno entiende que educa con ese objetivo Claro, hay quienes creen, y son ministras, que en realidad todos aquellos que decidieron ser maestros o maestras lo hicieron porque en realidad se frustraron con otra profesión, con otro oficio Entonces, esa manga de frustrados dijo voy a ser maestro o maestra ¿Se acuerdan? Esto lo dijo Soledad Acuña Pero hoy, para celebrar el día del maestro y el día de la maestra yo quiero celebrar la educación y por sobre todo, permítanme antojadizamente celebrar la educación pública No porque no crea que la educación privada aporta y aporta mucho y por supuesto que vale tanto como la otra pero la educación pública es aquella que nos permite igualarnos al menos al mundo de las oportunidades hasta ahí llega hasta la posibilidad de decirle a un pibe o a una piba en la Argentina, que no importa en donde nazcas que vos vas a tener una escuela a la que vas a poder ir en la que te van a poder educar en la que te van a poder contener en la que te van a poder enseñar a ser libres porque de eso se trata la educación será porque uno abraza a Paulo Freire y entonces uno dice hay que educar para la libertad esto decía Paulo Freire claro pero no para la libertad de los mil leyes no para la libertad de hacer lo que quieras y pisarle la cabeza al otro y a la otra esa libertad que solo hace mirar tu ombligo y decirte vos podés, vos podés, vos podés anda y llévate todo puesto eso es mentira, eso no es libertad la libertad individual es una mentira siempre la libertad es colectiva y la educación multiplica esa libertad en lo colectivo por eso cuando escuchamos a alguien que nos dice que hay que educar para el mercado pídale por favor que quiten la palabra educación para el mercado se nos formatea para el mercado se nos delimita para el mercado se nos construye pero déjenme guardar la palabra educar para otra cosa no para ser empleado soportables de toda opresión a bajo salario no déjenme decir que la educación es un instrumento por el cual podemos hacer libre a una sociedad a un pueblo enseñándoles a elegir enseñándoles a respetar la vida del otro y a entender que el otro es parte de la vida de uno y sobre todo si nos pensamos en sociedad que educar tiene que ver con ejercitar la memoria permanente y que educar tiene que ver con la posibilidad de que tomes todos los elementos que te van compartiendo que se van transmitiendo en un aula y para que luego con ellos vos tomes tu propia idea la que quieras después discutiremos o nos abrazaremos en la misma pero la que quieras pero que educar no es adoctrinar y que no adoctrina quien defiende una idea política adoctrina quien dice que no se puede discutir política en una escuela porque la escuela es un lugar eminentemente político el aula es un jardín enorme donde florecen las ideas las historias las vivencias y la política política que no tiene por qué ser partidaria pero claro que es política porque enseñamos historia claro que es política porque enseñamos un lenguaje claro que es política porque hablamos de nuestros recursos naturales claro que es política porque todos aquellos que están y aquellas que están sentadas en un banco, en un aula frente a una maestra o un maestro con ese guardapolvo blanco tienen un guardapolvo blanco por una decisión política y esos pibes tienen una vivencia social, económica y cultural que responde a una actualidad política es toda esa construcción la educación por eso es maravillosa por eso es maravillosa y por eso cada vez que gobernó la derecha quisieron construir instrumentos para prohibir no se puede discutir de Santiago Maldonado decía Soledad Cuña dentro de un aula burazo de Rodríguez Larreta no politicemos con los chicos no con los chicos no y yo digo con los chicos sí no a partidarizarlos pero sí a decirles que son parte de un espacio que los va a educar en la vida y para educarte en la vida tenés que politizarte y politizarte insisto no decir soy un partido de otro politizarte significa que no te dé lo mismo que el otro pase hambre y que vos la estés pasando bárbaro politizarte significa educar a nuestros niños en la igualdad de oportunidades educar a nuestros niños en la idea de esa construcción de nación de soberanía de independencia de patria claro que sí y ahí estamos educar para la libertad como decía Pablo Freire y en medio de todo esto los maestros cobran poco a los maestros se los respime aquí se los ha reprimido en Jujuy sin embargo ahí están a los maestros de fronteras a los maestros que se van a una escuela que no los conoce nadie y que a lo mejor salen una madrugada y caminan hacia un cerro horas y horas y lo esperan cinco pibes o pibas nada más nada más y ahí están y solo aparece en algún spot publicitario para enternecer a alguien o en una publicidad o en algún momento de mundiales donde hay que mostrar la cosa bueno ahí están esos maestros y esas maestras hermosos seres con aciertos con errores con mucho para profundizar con mucho como mejorar como nosotros o con cualquier otro bien y ahí van en un día como hoy quiero recordar a Sandra y a Rubén a esas docentes más allá que uno era encargado de la escuela y la otra la directora docentes esos docentes de la vida que murieron en una escuela por desidia del Estado para ellos este abrazo del 11 de septiembre para sus familias para esa escuela en Moreno para Carlos Fuentealba para tantos y tantas y para la educación pública que es la comunidad educativa toda el docente los pibes y las pibas los padres los directivos la comunidad toda bueno pensar que algunos quieren terminar con la educación pública miren si hay sujetos sociales que han resistido son los docentes feliz día a los maestros y a las maestras mi vieja fue maestra es maestra ya no ejerce y a tantas otras en el corazón de cada uno y que viva ahora y por siempre la educación pública mi vieja la escuela Gracias por ver el video.